Una pyme sanjuanina reutiliza sachets como materia prima de sus productos. Nosotros somos Rosado Limón, tenemos este emprendimiento que nuestro producto principal son las ecobolsas, que lo que utilizamos es el sachet reutilizable y lo revestimos de tela. A todo esto tiene un cierre hermético que utilizamos Totora para este cierre. Y bueno, la bolsita se puede usar para varias cosas, podemos comprar productos sueltos, podemos guardar algo de forma hermética, es impermeable, así que le podemos dar todos los usos que queramos. Nosotros hemos elegido la utilización de sachets, ya que es uno de los materiales que más contaminan el ambiente, están hechos de plástico muy difícil de degradar en la tierra. Y la gente los desecha en su vida cotidiana sin saber que se pueden utilizar de otras formas. Lo bueno de este material del sachet es que es impermeable y al usarlos como ecobolsas, permite que elementos como harina o líquidos se mantengan en su lugar. Para el proceso de estas bolsitas, lo que utilizamos son sachets, que los recibimos de donaciones de amigos y vecinos. Bueno, lo primero que hacemos es acondicionar el sachet, utilizamos alcohol para limpiar la parte escrita del sachet y los lavamos bien. Luego la parte de la bolsita, que es la tela que revista el sachet, hacemos la costura y las medidas exactamente al tamaño. Y luego cerramos con el cierre hermético con la totora. Hacemos de diferentes tamaños, chiquitos, del tamaño sachet y grandes, que lo que utilizamos es la plancha para pegar el sachet y así lograr un tamaño más grande, que sigue quedando hermético y bien cerrado. Para que el cierre sea hermético, lo que utilizamos es la parte superior, la enroscamos y cerramos fuerte con la totora para evitar que se derrame y bueno, y así queda totalmente hermético. Todas aquellas personas que quieran comprar nuestro producto o que quiera donarnos sachets vacíos, les dejamos el Instagram que es arrobarosado.limon o se pueden comunicar al WhatsApp 264-4100-634. Está bueno como sociedad que nos demos cuenta y que tomemos conciencia de todos los residuos que nosotros desechamos y que nos podamos animar a utilizarlos de otras formas y además poder apoyar a todos los artesanos y pymes que se animan y hacen nuevos elementos con eso. Que compremos productos locales y los apoyamos. ¡Suscríbete al canal!